Bueno, aquel que quiera un caballo para deporte, acá estamos presentando este caballo alazán, un caballo que es una cruza de cuarto de milla, con pura sangre de carrera, un caballo muy destacado en sus movimientos, correcto, que cambia bien de pata y mano, que está sanito por donde se lo mire, que se usa con un frenito pelam, medio puente, que se encuentra en Udaquiola, partido de Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires, y que lo pueden venir a probar cuando ustedes lo deseen. El caballo tiene seis años de edad, es un caballo nuevo, pero es un caballo hecho, un caballo acostumbrado al trabajo en hacienda, que es de lazo, me decía el chico que todavía no lo deja teniendo, pero es un caballo que tranquilamente le pueden enredar el lazo en las patas y pueden rebolear sin ningún tipo de problema. Caballo con una elegancia y una funcionalidad bárbara. Un caballo que está para explotarlo con fines bien deportivos. Tiene un metro sesenta de alzada, y es muy musculoso, por fletes nos pueden consultar al teléfono que aparece al pie del video, y lo pueden venir a probar previa coordinación de la visita. Queda presentado el caballo, los invitamos a que miren el video completo hasta el final. Bueno, acá yo le pedí que le hiciera una partida en toda la furia, porque siempre tengo encargue de caballos sortijeros. Gente de Luján, San Pedro, que por ahí siempre me contacta y me encarga. Caballo que no está acostumbrado, obviamente no está corrido. Pero, para que ustedes ya lo puedan ver los movimientos y cómo paran. ¿Querés hacerle otra? Vale. 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 el caballo es bien blando lo sujetan sin ningún tipo de problema y no se enloquece pasalo de vuelta al tranquito para acá Santiago una estampa hermosa bueno queda presentado por consultas lo hacen al teléfono del pie de whatsapp y les recomendamos que lean toda la descripción ingresando a www.losequinos.com bueno acá estamos mostrando este caballo alazán calzado de la mano del lado del lazo y la pata del mismo lado es un caballo que tiene un metro 60 de alzada y que tiene una cruza de cuarto de milla con pura sangre de carrera es un mestizo bien bien marcado alto musculoso con mucho pecho manso un poquitito bufarrón si uno lo se le arrima de golpe pero con todas las garantías de mansedumbre ahí me decían los chicos recién acá que para levantarle las patas es súper manso por ahí las manos más fácil que las patas pero igual fíjense ustedes que es re mansito les voy a mostrar la característica de la cabeza para que ustedes lo puedan ver un poquitito pico blanco y mala cara caballo que tiene seis años de edad que se encuentra en Udakiola partido de Ayacucho en la provincia de Buenos Aires perfecto ¿lo has tenido errado este? estuvo errado y bueno conoce la herradura no van a tener problemas lo voy a mostrar en la ensillada les recomendamos que miren el video completo hasta el final para hacerse de todos los detalles y por fletes nos consultan al teléfono que aparece al pie del video caballito que sencilla con un recadito de matadero con encimera con cincha de hilo pero le pueden poner una de lona también no van a tener problemas un caballo bien de campo que lo pueden destinar a deporte tranquilamente por el físico por la genética y por la edad que tienes un caballo nuevito ahora le vamos a mostrar los dientes antes de ponerle la embocadura para que ustedes lo vean y se queden tranquilos pero es un caballo que tiene seis años de edad o un poquito menos incluso caballo bien mansito muy tranquilo para la ensillada sencilla sin manea díham y y y y bien, voy a mostrar ahí la lengua, los dientes y la embocadura fíjense el colmillito abajo como lo tiene y el de arriba es súper chiquito ahí se ve el de abajo a ver si me pueden mostrar el de arriba ahí se ve a penitas, bien chiquitito el colmillo de arriba, perfecto y sacarle un poquitito la lengua si podés yo ya lo miré, está sano pero para que ustedes lo puedan ver en el video ahí está, perfecto, ahí se vio perfecto, vamos a mostrar el frenito ahora un frenito pelan patita larga puente grueso pero poquito puente un caballo nuevito pero hecho ahora lo van a ver, no hay que caminarlo no hay que moverlo, nada totalmente confiable no hay que moverlo, nada no hay que moverlo, nada no hay que moverlo No, no, no. No, no, no. Vamos a mostrar la barbada ahí. La barbada es bien floja, usa. Fíjense. Bien, pero bien floja. Caballo con un buen montar, que tranquilamente lo van a poder montar en etapas. Caballo hecho bien de campo, me decían los chicos que sabe trabajar en hacienda, que es bien, bien completo. Estos son todos campos de cría de la provincia de Buenos Aires. Cuenca del Salado, como ustedes pueden ver, campos bien llanos, con mucha vaca, con pocos sembrados y con muchos caballos también y muy acostumbrados a lo que es el trabajo en hacienda. Bueno, ahí ustedes lo pudieron ver. ¿Cómo salió el caballo? Recién ensillado, fíjense el andar que tiene. Yo me voy a correr un poquitito. Para trabajarlo bien y ahora lo vamos a mostrar bien en detalle, la idea era hacerlo continuado para que vean cómo sale el caballo que no tiene ninguna reacción en el lomo. Caballo que trabaja bien relajado en el círculo, sin ninguna dificultad, bien relajado en la boca, con buena postura en la cabeza. Ahí cambió la mano, dejó un cachito la pata, pero ahí salió bien a la pata de vuelta. Perfecto, bueno, ahora lo vamos a mostrar en más detalle.